¿Qué tal amigos? Pues estoy feliz de ya haber llegado al disco en una edición especial que es Puro Minash, esta cajita especial lanzada hace ya algunos años, recordando el 20 aniversario de Minash, editado por Sony Music y que le dieron a Mónica la oportunidad de editarlo como ella quiso que en realidad fuera este trabajo. Así que vamos a platicar de esta edición especial de 20 aniversario, como podrán ver yo todavía conservo el plastiquito original porque quise conservar esta etiqueta de lo que incluye este trabajo, que es el CD con el álbum Puro Minash, el CD con los remixes de Sobreviviré, el CD con los remixes de It You Leave Me Now, el CD con los remixes de Enamorada, el CD con el audio del Tour Minash, El DVD con el Tour Minash más los videoclips de esta época, un vinilo verde transparente con el álbum Puro Minash, un sencillo vinilo azul transparente con Sobreviviré, el sencillo de 7 pulgadas de Amore, un libreto con unas fotografías increíbles y unas láminas. Así que vamos a revisarlo, vamos a quitarle este ulito. Ah, perdónenme, algo que tiene esta etiqueta, aparte de tener las flores moradas, son esas imágenes del sencillo Sobreviviré. Es un trabajo muy bonito, la verdad por eso quise conservar la etiqueta. Ahora sí, pues la imagen que todos conocemos de esta época, Mónica en Mariposa, mostrada en una piedra, si la quieren ver así, a las orillas del mar. La parte de atrás nos dice el contenido de este trabajo, que es el CD por Minash con las canciones incluidas, los sencillos, el audio del Tour Minash, el DVD y los LPs incluidos. En este caso los sencillos de 7 pulgadas, obviamente las láminas con fotografía. Ahora vamos a revisarlo, y estoy bien emocionado. Algo que podrán ver del acabado, es que todo lo que es la imagen de Mónica tiene un acabado más brillante que el fondo de la luna y el mar. No sé si lo alcancen a percibir, pero con el reflejo de la lámpara se ve. Está bien bonito. Y quitamos esta tapita de la caja. Pero ¿qué sucede? En la parte trasera de la cajita vienen los CDs, que en este caso es el Puro Minash. El Sobrevivir Remixes. Y si lo ponemos así, empieza a armar el póster de la mariposa. ¿If you leave me now? ¡Ay! Este está pegado. Ahí está. Déjenme revisarlo porque se pegó. No se ve lastimado el CD. Y las piernas de Mónica con... Enamorada. Está bien bonito. ¿Ya vieron? Coinciden las imágenes. Formando la mariposa. Lo voy a hacer a un lado. Es que es mucho material. ¿Y qué nos encontramos en el interior? La edición que yo compré incluye este sencillo de Perra Enamorada. Firmado por Mónica. Que incluía la versión de Enamorada Remasterizada. Más el audio de Enamorada Directo. Y al ser una edición limitada y numerada, pues aquí dice que es la número Piquito HH1. ¡Ja, ja, ja, ja! Piquito. Es que no sé qué número sean. Si alguien lo sabe, pónganlo en los comentarios, por favor. Y, claro, el nombre del cover de la canción. Vamos a apurarnos porque este video va a ser gigantesco. Su interior viene en un sobrecito de papel. Pero vamos a ver el vinil. ¡Wow! Un vinil negro. Con Perra Enamorada Directo. Y Perra Enamorada. Versión Remasterizada. ¡Ay! Es muchísimo material. Me siento lento y emocionado de enseñárselos. ¿Se lo guarde bien? Sí, sí lo guarde bien. Seguimos. Otro sencillo con Amore, conjunto con Neck. Pero no solamente incluye Amore, sino también incluye Llévate Ahora. Una canción inédita y grabada especialmente para este trabajo. ¿Ya vieron el acabado brillante? En este caso de las flores. Está bien lindo. El nombre de las canciones en italiano, Amore y Porta Tibia. No sé qué significa y disculpen mi italiano. ¡Wow! Viene en un sobrecito de papel. Con el lado A con Amore. Está rayado, no lo puedo creer. Es que sí lo he escuchado, la verdad. Y Llévate Ahora. Un trabajo súper lindo. Con estas mariposas moradas y azules. Se ve increíble. Y después tenemos Sobrevivir es sencillo. Y sigan viendo el detalle del acabado con brillo de los acabados mate. Las canciones incluidas. Si se pueden dar cuenta, este no trae código de barras. A diferencia del Terreno Morada, que sí trae código de barras para venta por separado. El nombre de la canción en italiano. Fui mi asuro. No sé cómo se pronuncia, disculpen. Y miren qué maravilla. Un color azul hermoso este. Versión álbum. Y una versión remix. Está bien lindo este. Y se escucha. Uf, no sabe. Este es un gran trabajo. Es un gran regalito que nos dio Mónica. Bueno, regalito entre comillas. Porque realmente nos hizo comprarlo, ¿verdad? Siguen las fotografías o el cuadernillo de canciones. Que para sacar hay que voltear esto. El cuadernillo de canciones con fotografías increíbles y propias de la época. Un recopilatorio de todos los videos. Bueno, creo que ese video es el de Enamorada. Lo que significó Minash para Mónica. Donde nos cuenta un poco de todo lo que sucedió para ese trabajo. Más historia de lo que fue Minash. Junto con fotografías del videoclip y fotografías de la época. Más historia de lo que fue Minash. Pónganme en los comentarios si quieren que la leamos, ¿sale? Y hacemos un audiolibro o lo leemos todos juntos. Todo lo que dice esto. De Renamorada. Que viene aquí escrito. If you leave me now. Lo que significa esta canción. Junto con imágenes de los sencillos. Más historia con fotografías increíbles. Y ahora sí. Las letras de las canciones. Tanto su nombre en italiano. Como en la versión en español. Fotografías del videoclip Enamorada. Wow, estas fotografías son impactantes. Muchísimo. Uf, esta foto central es increíble. En la pintura de Thalí. Es increíble. Así en grandote. Más letras de canciones. Más fotografías especiales. Estas fotografías me encantan. Podrán ver aquí en el fondo. Que viene la letra de la canción escrita. No sé de quién sea esa letra. Si alguien lo sabe. Pónganlo en los comentarios. Llévate ahora. Con fotografías del videoclip. E de Sobreviviré. Amore. Junto con E. Y puro Minash. Y miren esto. Wow, está increíble. Esta fotografía me encanta. Más fotografías de la época. Enamorada versión español. Enamorada versión español. Y estas fotografías especiales. Que estaban guardadas por muchos años. Se guardaron. Y acaban de ver la luz. Que me encanta como se ve Mónica. Este vestido es increíble. Seguiré sin tips. You leave me now. Y fotografías. De ella con supongo amigos. No sé quiénes sean. Miren estas fotografías. Son increíbles. Esta tonalidad azul. Es hermosa. Los créditos de este trabajo. Agradecimientos evidentemente. Y firmados por Mónica. Y así queda el librito de canciones. De puro Minash. Hoy sí hay más material. Tenemos este sobrecito adentro. Que contiene el vinilo. Con las canciones incluidas. Pero como se podrán dar cuenta. Este ya no incluye. Ni llévate ahora ni amore. Aquí nos hace falta la mariposa. Pero la pusieron aquí en chiquito. Y vamos a ver el interior. De este sobrecito con el vinilo. Wow. Miren este sobrecito. Eh. Que tal. Las letras de las canciones. Otra vez. En morado. Y vamos a ver el vinilo. Wow. Está bien bonito. El color verde. Transparente. Lado B salió primero. Y el lado A. Es un vinil ligerito. Este no es como los otros viniles. Más pesados. Ya de tanto ponerlo. Meterlo y sacarlo. Ya rompí este sobrecito. Aquí ya lo rompí. Miren. Ja. Pero ni modo. Todo por servir se acaba. Y estas láminas especiales. Que si ustedes quieren. Las pueden enmarcar. Miren que maravilla. Están increíbles. El material del papel. Perdón. El papel. De una calidad muy buena. Listo para enmarcarse. Yo la verdad. Prefiero dejarlos en su caja. Y si estuvieran ustedes aquí conmigo. Se darían cuenta que aún huele a nuevo. Y bueno. Esto termina con. El DVD. Del concierto. Minash. Del Tour Minash. Y el audio. Del Tour Minash. Que si los juntamos. Encontraremos los pies de Mónica. Y sus manos. Junto con los otros CDs. Ya no los voy a incluir. Porque se quedaron perdidos. En la inmensidad. Ahora. Comparativo. Vamos a hacer el comparativo. Con el CD. Sencillito. En donde podemos ver. Que pues que prácticamente. Es la misma portada. Con la leyenda. Puro Minash. Que de hecho. Se parece mucho. Al sobrecito. Donde viene el vinilo. Que si vemos. La parte de atrás. También es muy parecido. Al sobrecito. Donde viene el vinilo verde. Quitando a Mónica. De mariposa. En su interior. Tenemos el CD. Con la mariposa. Que lo vimos. En el sencillo. De. Amore. Y el libreto de canciones. Bueno. Que es muy parecido. Pero en chiquito. A la versión. Este. Especial. En su interior. Bueno. Pues las fotografías. Que pudieron incluir. Pero en una versión. Mucho más pequeña. Vamos a ver esta. Esta que me encanta. En grandote. Y en chiquito. Aquí está. Es que en grandote. Se ve espectacular. Pero aún así. En el pequeño. Miren. Qué maravilla. Y pues más fotografías de la época. Con las letras de las canciones. Esta. De la pintura de Salvador Dalí. Pues no se compara con. En nada. Ahí a mis pelotas. Entre tanto material. Con esta. Miren. Qué maravilla. Es una maravilla. Y bueno. Rematan igual. Con esta. Creo que en el. Aquí se ve azul. Pero en realidad. Tiene un color morado. Igual que. Concluyen. Este libreto. De canciones. Y bueno. Pues ahí queda. Puro Minash. Y el comparativo. Con el CD. Puro Minash. Este si había. Con qué compararlo. Realmente es un trabajo. Hermoso. 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 Que los fans de Mónica. Agradecemos. Y para los que coleccionamos. Cositas de Mónica en aranco. Sobre todo. Su música. Más que cositas. Yo siempre he dicho. Que es coleccionar. Su música. Es un regalo. Hermoso. Y bueno. Vamos a acomodarlo. Para. Concluir este video. Y ya saben. Pónganme en los comentarios. Si quieren que me detenga. En algo. O si quieren que leamos. El especial. Escrito. En el libreto de canciones. Ahí empezaron a ladrar los perritos. Ustedes disculpen. No escuchen a los vecinos. Gritar. Es una cosa maravillosa. Y salto material. Sobreviviré. Amor. Perra enamorada. Y vamos a ver. Esto es su lugar. No saben cómo disfruto hacer esto. Y la verdad espero que disfruten estos videos. Tanto como yo disfruto hacerlos. La verdad es una forma de compartir con todos ustedes. Todo lo que tengo de Mónica. Y hasta cierto punto. Que perduren estos trabajos. Por mucho tiempo. Y para los que somos coleccionistas. Pues disfrutarlos. Y pues ahí queda. Mónica Naranjo. Por hominage. Nos vemos para la próxima. Y adiós.